¿Qué tal amigos? Estamos aquí con un nuevo video en el Deportivo San Patricio, los invito a que vengan, a que vengan aquí, visítenos y si les gustan nuestras clases los invito igual a que entrenen con nosotros, ustedes van a ver el avance aquí, yo trato de enseñarles lo más rápido posible, porque no me gusta engañar a la gente, los invito a que vengan aquí y hoy les voy a explicar algo básico, pero que muchos dejan pasar, algo muy sencillo, es para novatos y a lo mejor igual personas que ya llevan tiempo practicando, les quiero explicar lo del bloqueo con las manos, algo muy sencillo que muchos no les explican, pero yo siempre les explico lo más básico, a veces dejamos pasar ese tipo de cosas, son cosas importantes, detallitos que si los dejamos que pasen, nos puede afectar cuando aprendemos o ya tenemos cierto nivel de boxeo, pues bien lo que quiero que veas es esto, en muchos sitios, muchos lugares cuando van empezando, a veces les dicen que bloqueen con la mano, pero les piden desde un principio que bajen los brazos o que la mano la hagan a un lado, igual que la hagan a un lado o que la bajen, aquí ya lo que yo les quiero decir es que esto si funciona, pero ahorita les voy a explicar cuándo, a mi parecer esto yo lo veo mal, porque lo primero que deben de hacer es bloquear con la mano, con las palmas, me llega el golpe y lo atrapo con la palma, vean, con la otra mano igual, lo estoy atrapando, lo estoy cachando con la palma de la mano, ¿por qué? porque alguien que va comenzando en esto del boxeo, que no tiene técnica, primero debe de aprender esto, atrapar con la mano, con la palma, porque si yo lo hago en conjunto, bajar la mano, se me va a complicar más, una persona que va empezando se le hace difícil esto, entonces si tú vas comenzando en esto del boxeo, yo te recomiendo que primero atrapes los golpes, abre la palma, ¿por qué abrimos la palma también? porque cuando yo abro la palma tiene más área de contacto, le abarca más el golpe y lo puedo amortiguar mejor, vean, muchos igual hacen esto, pero cuando hago esto puede que el golpe pase, vean, y me golpee, cuando yo hago esto, la mano está más dura, pero le quito área de contacto y el golpe puede pasar, entonces lo ideal es que bloqueen con la mano, con las palmas, que hagan un tipo colchón, como yo, vean, ahí está, entonces eso es lo principal, que deben de hacer, y ya después con el tiempo, que tengan la experiencia atrapando los golpes, ya los pueden bajar, o los pueden desplazar a un lado, ajá, ya tengo experiencia haciéndolo, desplazo, vean, pero yo ya agarré la experiencia atrapando los golpes, entonces me va a ser más fácil, o también puedo bajar la mano, ahí está, pero la idea es eso, les quiero dar este tip, que primero atrapen los golpes, alguien que va comenzando es lo que debe de hacer, y también lo que les quiero comentar, lo que te quiero comentar es que a un boxador que tiene ya cierto tiempo boxeando, eso de bajar las manos o de que las haces a un lado, a un boxador que tiene experiencia, es muy difícil que le hagas esto, porque va a regresar la mano, si él me quiere bajar la mano, yo regreso, vean, ahí está, es muy difícil que le bajen la mano, tendría que hacer un golpe algo lento, alguien que sabe, no lo hace lento, o sea, es muy difícil que alguien que sepa, le bajes la mano o se la hagas a un lado, si ustedes ven las peleas profesionales, no hacen esto de bajar las manos, tampoco hacen eso de hacer las manos a un lado o bajarlas, ¿por qué? porque como te comento, es muy difícil que a un boxeador profesional o que a alguien que ya tiene tiempo boxeando, le bajes la mano, por la velocidad en la que tira su golpe, este tipo de técnicas funciona más en otras disciplinas, por ejemplo, como el MMA, el kickboxing, en donde las técnicas son diferentes, si funciona este tipo de cosas, de bajar la mano y hacerlo a un lado, pero en ciertas ocasiones, a lo mejor cuando estoy a corta distancia y quiero meter un contragolpe, ahí, pero porque a alguien no le va a dar tiempo de reaccionar, ¿entienden? O sea, en ciertas ocasiones, sí, igual quiero meterme y desplazo la mano y puedo soltar golpes, yo lo que entienda es esto de que en ciertas ocasiones, sí funciona esto de bajar las manos y de aventarlas a un lado, pero para mí funciona más a corta distancia, tiene menos tiempo de reacción mi oponente y le puedo meter golpe, lo que no lo debe de hacer, esto es a media distancia y a larga porque luego regresa la mano, igual, ajá, entonces es algo que sí les quise explicar esto, atrapen los golpes, si tú vas comenzando, en pocas palabras, atrapa los golpes con la palma y ya después, si lo quieres agregar a tu técnica, baja las manos o aviéntalas a un lado, pero pruébalo primero, si ves que no te funciona, no lo hagas, porque como les comento, un boxeador profesional, alguien que tiene tiempo, es muy difícil que le hagan ese tipo de cosas, ustedes mismos compruébenlo, vean las peleas profesionales en la tele, un boxeador que tiene experiencia profesional, no bajan las manos ni las aviéntalas a un lado, están moviéndose y atrapando los golpes, cachándolos nada más, ajá, entonces sí les quise explicar esto, porque son cosas básicas que debes de saber si vas comenzando, les agradecemos aquí, le agradezco a Luis porque siempre me ayuda con los videos, les mando un saludo a todos, si no se han suscrito los invito a que lo hagan, para que nos apoyen y podamos hacer más contenido, les mando un abrazo a todos, y los veo en próximos videos, hasta la próxima, chao.